Hola chicos, los saluda su amigo Reymundo. ¿Sabías que por decreto del emperador Maximiliano de Habsburgo, el 6 de julio de 1866, se inauguró en este sitio el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia? Este recinto albergó los monolitos del Acuatlicue y la Piedra del Sol. ¡Ajá! Mejor conocidos como Calendario Azteca, que posteriormente, en el año de 1964, fueron llevados al Museo Nacional de Antropología. Si no me crees, ven a visitarnos. Estamos en Moneda Número 13, aquí en el Centro Histórico. ¡Bye, bye! Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!